En el marco del tercer aniversario de la Escuela Superior de Atotonilco, Edgar Reyes, alcalde municipal, y Humberto Veras, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, signaron el convenio de colaboración en el que ambas partes se comprometen a mejorar y ampliar la oferta educativa media superior y superior del municipio y la región sur del Estado. Con la firma del convenio de colaboración ante los más de 100 alumnos inscritos a la Escuela Superior de Atotonilco, padres de familia, vecinos de la comunidad, autoridades universitarias y municipales, se anunció la apertura de la Escuela Preparatoria Nº 5 afiliada a la Universidad Autónoma de Hidalgo en el próximo ciclo escolar, así como la apertura de la licenciatura en Derecho para enero de 2013, programas que ofrecerán educación de calidad y la infraestructura necesaria. El alcalde aseguró que con estas acciones se incrementará y mejorará la oferta educativa de esta región. Como autoridad al pueblo de Atotonilco es sentar las bases de una educación sólida. La mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es una institución de calidad y es la mejor arma. Por eso también agradezco la presencia del cívico y de mis regidores, porque no hay mejor inversión que podemos hacer a nuestro municipio, que es la inversión a la educación. Gracias igual ayuntamiento, gracias regidores, gracias síndico por apoyarme, por hacer equipo con la universidad, por hacer equipo igual con las empresas. Ana Paola, el mensaje es claro a tus directivos. Queremos el mejor desarrollo para Atotonilco y solo haciendo equipo lo vamos a lograr. También, pues para mí, es importante no solo ver ahorita en un corto tiempo y no solo preocuparnos ni de ocuparnos solo de nuestros alumnos de aquí de Atotonilco. Atotonilco, pues estamos poniendo el ejemplo, igual que el desarrollo es regional, que el desarrollo es para todos. Hay muchos alumnos que vienen de otros municipios, incluso de otros estados. Nosotros queremos brindarle, pues la seguridad, queremos brindarle las condiciones. Hoy para mí, es muy grato formar parte de esta historia, de la historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en nuestro municipio. Además de estar celebrando su tercer aniversario, tener el honor de llevar a cabo la firma de este convenio de colaboración, en la cual da la formalidad al compromiso de ampliar la oferta educativa en nuestra escuela superior y al percurar la escuela preparatoria número 5, el beneficio de los jóvenes educandos, no solo de Atotonilco, sino de la región. A todos los estudiantes que hoy nos acompañan, quiero felicitarlos por este tercer aniversario. También quiero decirles que se sientan orgullosos de estudiar en esta institución. Es una institución que ha estado a la vanguardia, es una institución que ha estado comprometida con el desarrollo de nuestro Estado. Es una institución que se ha preocupado no solo por dar una oferta educativa, sino que esta oferta educativa sea una oferta de calidad, una oferta educativa que nos dé las herramientas para enfrentarnos a todo y ante todos. Yo me siento orgulloso y muy orgulloso de haber sido egresado de esta universidad. Estudié en Pachuca, pero donde haya una universidad, allí estaremos. Igual tuve el agrado de contar hoy que es nuestro rector, que pueda mi maestro. Igual le agradezco por las gracias que nos dio. Gracias.